Pues, es un perrito muy cariñoso, muy hermoso Y fíjense de que les voy a contar que el perrito no se quería bañar A lo mejor quizás tiene un poquito de frío, pero yo veo que ni tiembla ni nada Y pues, no sé qué clase de champú le va a poner Carmencita, pero Carmencita Ahí está bañando el perrito, miren No, si que no es enojado Carmen, bien paciente es, mira Yo le tengo que bañar todos los días Espera que le voy a echar champú Ay, qué tanto Todo el champú te tiró en la cara, fíjate Es que eso es atrevido, pal Mira Viendo que yo te estoy bañando para que huela rico Que vos sos atrevido, que no te dejo a este baño Yo no quiero traer otro champú, fíjate Dos le vas a poner Que no miras que el otro me lo botó Solo un poquito me agarró Como se pueden dar cuenta, aquí Carmencita pues bañando muy bien el perrito Este perrito es un perrito muy cariñoso Y es un perrito aseado porque siempre cada tres días lo están bañando Y pues, como digo yo verdad, ellos no se pueden bañar solo Ellos no pueden trabajar para su comidita Uno tiene que asearlo Y tiene que velar por el bienestar de ellos No el maltrato a los animales Si va a tener animalitos Tienen que cuidarlos Por favor, todas aquellas personas que tengan sus perritos, sus gatitos Cuidarlos lo más que se pueda Porque ellos pues son seres queridos igual que nosotros Valen igual que nosotros Es cierto que a veces hay muchos perritos en la calle Pero son personas que los adoptan Y pues, no los saben cuidar, ¿verdad? Venido ¿Te falta Spice? Venido ¿Te falta? A ti habla Carmen, ve ¿Va por allá? ¿Qué malo? ¿Spice? Es que está bien corto Sí Pues, lájate, llévalo No se deja No lo vas a poder chinear tampoco Hermana, pesa mucho Vamos de paz No, no se deja Pero ahí lo voy a ir a bañar Venga Ya andas desesperado Ay, qué rico huele el shampoo que les he echado Que huele mi perrito precioso Que fue mi amor Ah Sí Qué rico goles, papi Eso Que él piense que yo no lo voy a dar bien Está loco Prevido, ¿qué es? Mira cómo está Seco aquí, mira Es que tiene mucho pelo Es que es bien peludo Igual a las perritas que tiene mi hermana Son bien peluditos Pero mi hermana les corté Ay, qué bonito Son lindos Muy lindos ¡Cantilla, hijo! Todos los perros son lindos ¿Y dónde el caso está allá? Fíjate que mi hermana les quita el pelo, Carmen Baja, crece Sí, hay que quitarles el pelo Pero es quieto porque así son Ellos así son Aquellos para que se mantengan peluditos siempre Espérate que ahí les quita Ahí va, mira Ven, hijo Ven, mi hermana Mira, se me fue No, ahí tenés Shhh ¿Y por qué lo dejaste meter ahí, Carmen? ¿Y cómo lo voy a detener? Ay, por qué lo dejaste ahí Vaya, como se pueden dar cuenta El Spice no se ha querido dejar bañar mucho Porque quien lo baña a él Es Fernandito con Alex A nosotros, pues El perrito nos desconoce No se quiere dejar bañar Pero miren Ahí está muy contento Él quiere ¿Por qué no le gusta bañarse? Pues sí Él quiere bañar para bañarlo, ¿verdad? Y pues sus propios dueños Los bañan Ellos saben cómo Cómo bañarlo No le hagas hijo Si es por su bien Está bravo Está bravo y chingino ¿Cómo queda, Diana? Para su bien Para que huela rico Y no lo suspira así Oiga, atrevido ¿Suspira por mí? Sí Ay, puchita chingino Es que es para su bien Para que no llega Está precioso, va Carmen Sí Un perro muy hermoso Y muy cuidado Mira, tenía unos chihuahuas Gracias Fíjate, Carmen Pues Este perrito aquí Está bien cuidadito Gracias a Dios Tiene su comida a la hora Y yo cuando vengo Pues si yo Vamos a comer Yo también le pongo comida a él Pues sí Sí, hay que ponerle siempre Pero yo veo personas Que agarran perros Solo por agarrarlos, Carmen A veces ni los cuidan A veces ni los cuidan Y a mí me dan sentimiento Yo les digo No agarren perros Si no los van a cuidar Uno tiene que cuidar Sus perros Uno tiene que trabajar Para ellos Bañarlos Despurgarlos Quitarles el pelo Pues a los que son así Colochitos A esos no Porque estos ya son así Y eso les gusta a ellos Este Yo los perritos De mi hermana Yo pues A veces yo les ayudo A quitarles el pelo Los baños Y La comida Tiene que estar Pendiente La comida a la hora Hay que desparasitarlos También Hay que llevarlos Al veterinario Porque nosotros Los tenemos en control Los llevamos al veterinario Ya la perrita Ha tenido tres partos Y gracias a Dios Mi hermana pues Es de aquellas personas Que no venden los perritos Los adopta A las personas Que Ella Cree que si Los van a cuidar Porque no vamos a regalar Un perrito A una persona Que solo los va a maltratar Es mejor que no se los lleve Porque esos perritos Son muy caros Pero mi hermana Ella es de buen corazón Igual que a mí Siempre los adopta Los regala a personas Por ejemplo A doctores A enfermeras A Profesores pues A personas que en verdad Se ve que aprecian mucho A la naturaleza De las mascotas Así es ella Ella no los vende No dice No los puedo vender Porque Este No está acostumbrada A vender los perritos Pero Hay lugares que si los venden Y carísimo Pero ella no los vende No tiene pulga Vaya Está bien cuidado Carmen Es que como les digo Que aquí Este perrito Se baña cada Tres días Y también lo despulga El perro Es un perro Muy aseado Muy bonito Y es muy educado Más que todo Es educado Él pues Se está echadito Donde le dicen Que se eche Ahí se está Ya vieron Como ha quedado El spy Está molesto Porque lo está Porque lo está Bañando Pero a usted Te gusta bañar Los perros Bacana Es que yo tenía Agua Pero Se te murieron No Se lo llevaron Lo tiene El papá De mis hijos Con chihuahua Verdad Ya está bañado ¿Y con qué Lo vas a secar Corazón? Eso lo hice Que no viste Como le tiraba Sí Pero tenía Mira Ya me va a mojar Todo Miren el spy ¿Ya viste? No niño Sacúdese No sé Cómo va a quedar Este video Pero este Este video Lo he firmado Yo Creo que va a quedar Bien Ya estuve Ya no te vas a dar El container Donde le da De comer Es un perro Muy precioso Este perro Es bello Hasta el color Todos los perros Son lindos Si es muy obediente Este perro Es obediente Todos los perros Son lindos El color Que tiene este perro Es un color hermoso Pero fíjate Que no todos los perritos Son Como te dije Obedientes Ay que está bien Gordito Carmen De verdad Como te queda Viendo Mira Carmen Si yo te baño Si yo te baño Para que Vuelas Rico Claro Spy Que pasó Mi amor Como está Mi perrito Precioso Como está Mi amor Precioso Bien bañadito No 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 Pero se dejó Al fin Va Si 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 No lo iba a bañar Yo Pensé Que no te iba a bañar Decime Es que Que le ha atrevido Que te iba a bañar Miraba que se escondía debajo Porque no se quería Eso estaba viendo Que se metía debajo De la pila Ya está limpio Fresco Y todo Ya podría ver a la chica Más tarde Mire Se puede ir a buscar Sus novias Porque más ratito Lo vamos a sacar Hoy Porque Ha de tener Sus novias Pero mira Si Si tiene novias De niño Atrevido Igual que Que la Katie Que dicen que tiene Sus novios Y no tiene nada No Yo no tengo novios Fíjate Carmen ¿Sabes por qué? Porque el tener novios Es un compromiso Y yo ahorita estoy Estoy solterita Pues Y muy soltera Mira Se me va a caer el teléfono Estoy de nervioso ¿Y por qué estás nervioso? No sé Mira Es que Es que le iba a botar esto A Alec El volado Donde graba Ay Mira Que se va de lado Como que tiene Fiebre El que tiene fiebre Otro Tiene Está Está mal parado Sí Este volado Mira encima Se lo va a botar Ay Como no me iba a regañar ¿Pay? Ya está fresco Hijo Sí Ya está fresco No esté bravo conmigo Porque yo te estoy Haciendo un bien Y tengo que bañarte Como pueden ver Ahí está el espay Bien bañadito Gracias a Dios Ya está fresquecito Como una lechuga Ya pues más tarde Va a ir a buscar Sus novias Le van a dar Un receso De salida Porque él se va Un rato para la calle En la mañana Otro rato va En la mediodía Otro rato en la tarde A buscar sus novias Muy precioso Muy precioso este perrito ¿Verdad Carmen? Ay Sí Lindo Y qué bien educado Sí Cuando uno le dice Chate Él se echa Sí No se mueve Cuando estamos en vivo Va Carmen Ahí se queda Ahí se queda Observando Viendo a las divas De morazán Y a las divas De acá De El Salvador Como lo es Carmencita Y la blanquita Viendo a las divas Viendo a las divas De morazán Nos vamos a ir despidiendo De este video ¿Verdad? Este pues Esperemos que les guste Lo compartan Bañando al pais Y suscribirse al canal De Alex ¿Verdad? Este Sí Ya se fue Mira Salud Que te vaya bien Vaya a buscar novia Así es que Nos vamos a ir despidiendo De este video ¿Verdad? Bueno Hay bendiciones para todos Esperándoles gustos Video Compartan Y den like ¿Verdad? Ok Adiós